Hola que tal viajeros, acompáñenme una vez más en esta aventura ahora en San Juan Parangaricutiro. Héctor Cantero a bordo. El volcán de Paricutín y sus alrededores para posteriormente cabalgar y llegar a nuestro destino sede. Aquí a mis espaldas encontrarás el volcán Paricutín, que este es uno de los volcanes más jóvenes surgidos a nivel mundial aproximadamente en el año de 1943. Y pues bueno, este volcán es muy visitado por una característica principal, puesto que cuando surgió su lava hizo que el poblado que se encontraba aquí a mis espaldas quedara sepultado bajo su lava. Y pues bueno, solamente hoy el atractivo turístico es poder apreciar las ruinas de lo que era una de sus iglesias. Y pues bueno, apreciar esta vista que está, pues este poblado ya cubierto por lava en el año de 1943 cuando explotó el volcán de Paricutín. El traslado a Parangaricutiro lo podrás hacer a pie o en caballo. Yo preferí montar. Aquí en el poblado de Parangaricutiro lo podrás llegar a lo que fue una vez, en el año de 1943, el poblado de Parangaricutiro, en donde estaba el volcán de Paricutín. Este volcán surgió en el año de 1943 y hizo que este poblado quedara bajo la lava de este volcán. Y pues vamos a irlo a ver un poquito más de cerca lo que quedó de este poblado. El camino en caballo es de aproximadamente 30 minutos, a pie es un poco más. Si decides rentar caballos, este te incluye la ida y la vuelta, dándote el tiempo necesario para que comas y conozcas el lugar. Aunque tampoco es mala idea caminar, puesto que el camino es amplio y en su mayoría plano. En ambas opciones disfrutarás de buenos paisajes y el olor a pino. Y lo más importante, no hay por qué preocuparse por comida, ya que al ingreso de las ruinas encontrarás jabanes de cocina económica, ofreciéndote quesadillas gorditas y demás platillos de maíz negro, a buen precio y buen sabor, sin olvidarte de un rico café de olla. Luego de disfrutar esta comida, es hora de conocer las ruinas. Nos encontramos aquí con mi amigo Felipe, que pues bueno, nos va a decir una frase en su dialecto. Así que les pido que pongan mucha atención y después nos va a platicar o nos va a traducir al español lo que nos acaba de decir. Y ahora en español nos lo va a traducir. Sí que les estoy invitando a toda la gente de donde quiera que estén y de donde quiera que nos estén viendo, para que nos venga a visitar aquí en San Juan, de las ruinas de ahí, lo que dejó el volcán Paricutín. Él es, tiene descendencia Purépecha, así que él es 100% de descendencia Purépecha. Y los invitamos a que vengan y conozcan estas ruinas de lo que queda después de esto de la explosión del volcán de Paricutín. Así que vengan y disfruten y conozcan, por favor. Las colutas que ven a mis espaldas son las ruinas que quedan de esta iglesia del Señor de los Milagros, que pues bueno, después de la erupción volcánica quedó bajo los escombros, o más bien los escombros de esta construcción quedaron bajo lo que es hoy en día que estoy pisando lava, que es lo que salió del volcán. Y pues bueno, esta era una de las poblaciones más grandes, era cabecera municipal de este poblado. Y pues bueno, solamente quedan los restos de lo que es, o lo que un día fue, esta iglesia. Según cuentan los aún pobladores de esta región, que un 20 de febrero de 1943, un señor se encontraba trabajando en su parcela, cuando de pronto escuchó un fuerte estallido y vio cómo se hizo un hoyo en el suelo, comenzando a salir posteriormente humo. Pasó su yunta de bueyes sobre este hoyo, intentándolo cubrir, cosa que no le fue posible, por lo que fue a dar aviso a otros pobladores sobre este acontecimiento, juzgándolo e ignorándolo todos los demás. Posterior a este acontecimiento, el poblado enfrentó diversos temblores, los que originaron el nacimiento de un volcán hoy llamado Paricutín, el cual, después de varias erupciones, fue cubriendo su entorno de lava, tardando aproximadamente un año en cubrir por completo esta región, dejando en pie solamente las columnas del ingreso de la iglesia y el altar principal. Debido al tiempo que tardó en cubrir la lava al pueblo, les fue posible a los pobladores trasladarse a otras regiones, por lo que este acontecimiento no cobró vidas humanas. Pero según ideas indígenas y religiosas, consideran este acto natural como un castigo divino, puesto que los pertenecientes a este lugar hablaban español y se aprovechaban de los indígenas de alrededor. Hoy en día, el volcán aún está activo, pero según los especialistas, no presenta un riesgo para los pobladores. En día, el volcán es de los más jóvenes del mundo. Debido a su paisaje sin igual, fue este escenario principal de un video musical de los artistas Jesse Joy a dueto con Mario Dunn. Sin duda alguna, la naturaleza es más fuerte que la naturaleza es más fuerte que la naturaleza. es más que el ser humano, dominándonos y dándonos lecciones de vida, donde el futuro es incierto, surgiendo de catástrofes, nuevos paisajes, por disfrutar. Hasta aquí ha terminado nuestra aventura, por las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Soy tu amigo de viaje, Héctor Cantero, a bordo. Suscríbete, dale like y comparte mi canal.